Ahorita con un cariño, un café, ¿no? Se ve que hueca, por que se apaga. No, dice. No, dice. No, 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 no. ¿Qué ha hecho? Este, no, 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 no. Ahora, ¿qué se lo ha hecho? No, ese no es una idea. Este, ¿qué? ¿Qué está cuantos cucharadas? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no.